¡Suscríbete al canal! Para que la gente pueda disfrutar de un verano más entretenido, más agradable. Y bueno, para hablar cómo se está desarrollando la temporada de Montevideo, sobre qué es lo que se está viendo en las playas este año, ya recibimos a Guillermo Divito, guardavidas, a quien le damos la bienvenida al Sayunos Informales. ¿Cómo te va? Buenos días, buenos días al 12, a la audiencia. Y acá andamos disfrutando de otro día más que nos regala la naturaleza. ¿En qué playa estás ahora? Playa de los Ingleses, trabajo junto con Analia Soria, mi compañera, de 8 a 14, y por supuesto que la intendencia tiene doble horario en todas las playas, que son de 8 a 14 el horario matutino, y de 14 a 20 el horario vespertino. Bien. ¿Cómo está siendo la temporada, Guillermo? Vemos mucha gente en las playas de Montevideo, ves que se cuidan, no se cuidan, el mar, ¿cómo la están llevando los primeros días? La verdad, la gente ha tomado conciencia, se habla muchas veces que no hemos aprendido mucho de la pandemia, yo creo que sí, y esta temporada ha sido, desde el inicio, espectacular. La falta de lluvia que perjudica a algunos, bueno, a otros los beneficia, y en nuestro caso, como guardavías y la gente que hace turismo en la costa, los beneficia porque el agua está salada, verde, y la verdad que hemos tenido unos días excepcionales. ¿Y por qué decís particularmente lo de la pandemia, Guillermo? Porque no ves que la gente esté toda aglomerada en un mismo lugar, o pegada en la playa y mantienen distancia, o por otra razón? No, no, digo lo de la pandemia porque se esperaba que una temporada en la cual se libera, llamémosle así, si bien está la variante de esta Omicron en la vuelta, se esperaba que hubiera más afluencia de gente, si bien hay mucha gente, se toman los recados, la gente se posiciona a distancia, como ustedes lo podrán ver ahí en las cámaras, e inclusive la gente asiste con tapa boca y se lo quita cuando el núcleo es cerrado, ya cuando está simplemente con sus familiares. Bien, y el tema, por ejemplo, que te preguntaba Paula, el cuidado al ingreso al agua, ¿la gente tiene, digamos, conciencia de cuando la bandera está amarilla, o han tenido que ustedes alertar o advertir para que la gente tenga los cuidados antes de ingresar al agua? Clarita la pregunta, sí, no, la gente, la verdad que en ese aspecto consulta mucho a la guardadía, creo que en toda la costa, se está concientizando de nuestro rol, entonces nos consulta, le damos las indicaciones para que tengan precaución, y así disfrutan seguro de la playa. ¿Y qué tipo de público están viendo? Me imagino mucho local, mucho monteviano, pero también se ha visto algún turista extranjero acá en la capital, o no tanto, y generalmente gente más mayor o más joven, dependiendo del horario, ¿cómo lo están viendo ustedes? Las temporadas, esta ha sido atípica porque estuvo el movimiento este del fútbol de Brasil, vinieron muchísimos brasileños que hicieron playa, y después tuvimos turistas, hay un montón, la verdad que hay gran afluidez de turistas, viene mucho esta playa, y después, bueno, el monteviano tiene una movilidad bastante característica, es que la gente joven asiste para agarrar color hasta los días finales de diciembre, después de la fiesta, se ve más gente mayor con niños, y sobre todo el monteviano que decide tener sus vacaciones en la costa acá en Montevideo. Ahora que se le va a agarrar color, justo ayer hablábamos con una interante de la Sociedad de Dermatología que nos planteaba la preocupación por el tema de la exposición al sol, que es un tema recurrente en el verano siempre acá en nuestro país, y de las horas en las que no se debe exponer una persona directamente a los rayos ultravioletas. ¿Ustedes ven que hay mucha gente en horarios, por ejemplo, al mediodía, que es la peor hora para bajar a la playa? ¿Ven que hay cuidados con el tema de las sombrillas, con el tema de los gorros, del protector solar? ¿O ven mucho descuido en ese sentido ustedes? No, no. La verdad que vemos que la gente se cuida, usa los protectores de altos factores de protección, y después, obviamente, a la gente le gusta el sol, usa las sombrillas en las horas que son de mayor exposición, y se retira. Normalmente, una, unicuarto, la gente se retira habiendo usado la sombrilla, como te decía, y después retorna de tarde, después de las 4 de la tarde, cuando el sol ya no es tan fuerte. Guillermo, contanos, por favor, cuáles son las actividades que están haciendo las playas, que está haciendo la Intendencia. Bien, te cuento un poquito. La playa desarrolla todo un programa de actividades para adultos mayores, para... de diferentes tipos de deporte, voleibol, fútbol, en diferentes playas. Normalmente se nuclean a través de la Escuela de Mar, que es una organización, es una actividad deportiva donde hay guardavidas que están trabajando, y este año en particular comenzó con la Escuelita Water Polo Beach, como un deporte para incluir a todas las edades de 8 a 16 años, donde le damos elementos a través de un balón, que el balón siempre atrae a los niños, y una manera de darle conocimiento al medio acuático, herramientas para que puedan sobrevivir, y bueno, toda una gama de actividades, que la verdad no domino todas las actividades que hace la Intendencia, porque hace muchísimas, pero estas que te conté son las más trascendentales. Es precioso además para los chiquilines, estamos viendo ahí las imágenes. Guillermo Divito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y ojalá que la temporada siga con mucha gente, y mucho cuidado también. Bueno, gracias a ustedes, y los seguimos esperando. Que tengan una buena temporada. Chao, chao, gracias. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien.